bien te mire yo vine aquí al super mar que estamos en puerto plata cabareto en esta área vine aquí de repente al supermarque pero miren mire cómo estamos aquí en república dominicana aquí es para los carros eléctricos hay papá choferes del volante señores miren cómo estamos en república dominicana estos parqueos son para vehículos eléctricos así para que nadie le cuente le traje esta primicia esta primicia vea la idea estos parqueos son para los carros eléctricos intenta viene aquí vea lo hay y conecta su carro aquí para qué chulería señores carga eléctrica para su carro eléctrico así que ya ustedes saben miren como que viene la situación poquito a poquito en nuestra querida y amada república dominicana nuestro país siempre está alante señores adelante adelante